En primer lugar, para confirmar que tanto yo como mis compañeros estamos bien, estamos serenos, considero que es una situación desoladora, terrible, creo que se han tomado unas medidas desproporcionadas, entonces nosotros confiamos que al final todos nos comprometamos de verdad y de una vez para poner fin a esta situación tan terrible que estoy convencido que el conjunto de los demócratas del mundo me cortó y estamos serenos, bien, estar privado de libertad es una situación extrema, muy extrema, comprendo ustedes que somos gente que hemos acreditado siempre en nuestro compromiso con la sociedad, con la comunidad, dando nuestro arraigo, que es absolutamente incuestionable y por lo tanto yo solo quisiera aprovechar para hacer un llamamiento, en primer lugar al conjunto de las formaciones políticas de España que sean y sientan de verdad con radicalidad el sentido democrático, a que interferan, que pongan fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos en estos momentos encarcelados y además no solo a los partidos políticos, también me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, que de verdad, por una razón de convicciones profundas, democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los currados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.